Esto es Al Día con Digitel, un espacio que te conecta con las últimas tendencias del mundo digital. Soy Mariana Guerra y yo Mariana Valledares. ¡Comenzamos! Este diciembre de 2023, Gmail elimina las cuentas inactivas. De esta manera, esta herramienta de correo electrónico, que por cierto es una de las más populares en todo el mundo, y con más de 1.500 billones de usuarios activos, ha decidido eliminarle las cuentas a quienes no lo estén. Recordemos que para acceder a YouTube, a Google Chrome y a otras herramientas necesitamos nuestra cuenta de Gmail, así que si tienes una cuenta en desuso o inactiva desde hace dos o más años, activala, pero eso sí, antes de diciembre de 2023. WhatsApp ha implementado una nueva función que te permite poder enviar videos circulares como si fuesen las famosas notas de voz. Esta herramienta te permite comunicarte de una manera más interactiva, y si ya actualizaste el WhatsApp o se actualizó automáticamente, simplemente tienes que dirigirte hasta el chat de la persona con la que te quieres comunicar. Allí vas a pulsar el ícono del micrófono como si vas a enviar un mensaje de voz convencional, pero sin dejarlo presionado. Automáticamente te va a aparecer el ícono de la cámara y allí sí puedes pulsarlo, dejarlo presionado y automáticamente comenzará a filmarse la grabación. Tiene una duración máxima de 60 segundos y si prefieres volver a grabarla puedes hacerlo sin problemas. WhatsApp sigue innovando con sus videollamadas. Tal y como nos contaba Mariana, esta plataforma de mensajería instantánea nos permite cada vez más nuevas funciones y en esta ocasión para las videollamadas hay una función excelente que es compartir pantalla, es decir, las personas que están conectadas en una videollamada dentro de WhatsApp pueden mostrar de forma simultánea y en vivo lo que están haciendo con sus teléfonos. Esto es ideal para compartir archivos de trabajo, para mostrarle fotos a los familiares o hasta para servir de una especie de soporte técnico para los abuelitos o las personas que no tengan tanto acceso o tanto conocimiento sobre las plataformas. Adicionalmente también esta videollamada podemos utilizarla de formato horizontal tal y como las otras plataformas similares de videollamada como Google Meet, Microsoft Teams o Zoom. Ya se realizó el primer programa de radio presentado por una inteligencia artificial. Esto sucedió en Polonia y se llama Basia. Es un programa que dura una hora y toca diferentes temas como noticias livianas, también el pronóstico del tiempo, incluso puede presentar canciones y responder a las preguntas que le hacen los usuarios al aire. Esto va a ser emitido hasta el mes de septiembre. En el caso de las canciones son seleccionadas por el equipo de la emisora. Además de esto han realizado una imagen virtual y también redes sociales en las que el usuario puede interactuar también con la inteligencia artificial y pedir las canciones que quiere escuchar. El equipo de la emisora aclaró que ningún empleado va a ser despedido por causa de una inteligencia artificial. Mark Zuckerberg admitió que Threads está aburrida y es que a pesar de que esta plataforma alcanzó más de 100 millones de usuarios en sus primeros cinco días, al parecer no ha mantenido cautiva la atención de sus seguidores, razón por la cual ha reportado caídas de hasta un 82%. En este sentido su creador ha decidido incorporar nuevas funciones como un botón para mencionar a otras cuentas la descripción en las fotos y videos y muy pronto también podremos acceder a esta plataforma a través de la web. Sigue conectado a nuestras plataformas y entérate de las últimas tendencias del mundo digital. Esto es Andia con Digital.